Hola, ¿qué tal amigos de Internauta Noticias? Bienvenidos a una transmisión más en donde los actualizamos sobre los casos de coronavirus aquí en la entidad de Nuevo León y sobre las noticias más relevantes que han acontecido durante el día aquí mismo. Me encuentro con mi compañero Irving. ¿Cómo está? Buenas tardes. Donde más adelante les vamos a dar algunas noticias que acontecieron el día de hoy, pero bueno, vamos a empezar con la actualización de los casos de coronavirus que se agregaron el día de hoy y del día de ayer al día de hoy ya aumentan 148 casos más, que da a un total de 4212 casos. Hay 401 sospechosos, 258 hospitalizados y hoy se agregan 7 defunciones más, que da a un total de 164 defunciones ya aquí en el día de Nuevo León. También hay 2689 recuperados. Hay que recordar que esta cifra se le debe restar a la cifra de total de casos que se han registrado aquí en el estado de Nuevo León. Y la distribución de casos de coronavirus en los municipios de la entidad quedan de la siguiente manera. Monterrey se postula como el municipio con más casos, con 1.062 casos. Guadalupe 795, Apodaca 507, Juárez 309, San Nicolás 274, Escobedo 252, Santa Catarina 162, San Pedro 144, García 138, Cadrecta 96, Montemorelo 57, Pesquería 44, Henares 43, Sabina Hidalgo 38, El Carmen 28, Salinas Victoria 28, Suasua 26, Santiago 24, Ciénaga de Flores 17, Allende 17, Galeana 13, el municipio de General Terán también cuenta con 13 casos, Marín 11, China 7, Doctoral Río 6, Hidalgo y Lampasos cuentan con 4 casos, Higueras con 3, Lina con 3, el municipio de Arranberra y Incultuide cuentan con 2 casos y los municipios de Anáhuac, Abasoro, General Bravo, Los Aldama, General Zaragoza, Terralbo cuentan con 1 caso y provenientes de otros estados que radican aquí en el estado de Nuevo perdón son 77 casos, repito la información del día de ayer al día de hoy ya suman 148 casos más, quedan totales 4212 casos ya encontrados aquí en Nuevo León. Bueno es una información que trasciende el día de hoy sobre los nuevos casos de COVID-19, hemos estado viendo un compañero que ya tenemos casi una semana y son arriba de 100 los que se postulan por día, o sea que se agregan por día, entonces si es algo considerable como bien supimos también en el municipio de Montemorelos, en un día para otro aumentaron por ahí 39 casos, así que bueno no hay que bajar la guardia, seguir con las recomendaciones y bueno estar siempre con las recomendaciones que brindan por parte del gobierno del estado. Y bueno noticias, durante la noche del día de ayer se le hicieron una tormenta con fuertes vientos, la tormenta que cayó sobre distintas zonas de Nuevo León, dejó afectaciones en todo tipo, desde árboles y puestos caídos, falta de energía eléctrica, calles y avenidas inundadas, en uno de estos casos dos mujeres fueron rescatadas al quedar atrapadas dentro de su vehículo después de que fueran arrastradas por la corriente en el río Santa Catarina. También hubo afectaciones en los municipios de Santiago, Allende y Montemorelos, por ahí estuvieron mandando unos reportes, ahí estuvimos también pues manejando la información de estos municipios. Las tormentas florecadas se empezaron a registrar el día de ayer alrededor de las 7 y media de la tarde y las lluvias llegaron a acompañar de actividad eléctrica y ráfagos de viento en zonas de norte del área metropolitana, posteriormente se extendieron hacia la zona rural. Y bueno, pues a hacer más precauciones ya que durante el día de hoy y bueno, los próximos días se estarán por ahí pronosticando más lluvias, fuertes lluvias acompañadas de ráfagos de viento. Así es, ya que bueno, hay que tener las precauciones, por lo visto, bueno, el día de ayer por ahí se estuvieron causando, bueno, varios daños debido a esta tormenta, en fin, se pronosticaba como una lluvia como cualquiera, pero bueno, ya vimos que se comportó, bueno, esta lluvia de manera más fuerte y hay que pues extremar las precauciones. Extremar las precauciones y desde antes de que, pues, antes de que llegue la lluvia, pues tener a la mano también cualquier número de emergencia para cualquier situación. Así es, bueno, y pasando a otra información, es que una persona pierde la vida luego de ser arrollado en el municipio de Monterrey. Durante la mañana del día de hoy se registró un accidente de vía al tipo atropello, donde un hombre de entre 25 a 30 años de edad pierde la vida. Los hechos se registraron en Juan Méndez y Aquiles, Cerdán, lugar donde al arribar las unidades de emergencia confirmaron que la persona de sexo masculino ya no contaba con signos vitales. El lugar fue acordonado y se quedaron en espera de servicios periciales y Semefo para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona o que, bueno, este lamentable accidente sucedió en el municipio de Monterrey. Bueno, repito, hasta la fecha se desconoce la identidad de esta persona. Muy bien. Bueno, y en otras noticias, en el municipio de Montemorelo se registró un accidente vía sobre carretera nacional, esto en el tronque Apagomas, en la altura del kilómetro 197, donde participan dos vehículos. Al lugar de los hechos, arribaron cuerpos de auxilio para brindar las atenciones a los tripulantes de los vehículos. Asimismo, eliminaron los riesgos de la zona para evitar algún otro percance. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. El conductor de la camioneta tipo Boyague fue identificado como Hilario Ríos y la conductora del otro vehículo, siendo este un Corolla, como Dinora de la Cerda. Bueno, este accidente vía que ocurre sobre carretera nacional, afortunadamente, pues no dejó personas lesionadas, simplemente por ahí algunos pequeños daños materiales y, bueno, la presencia de los cuerpos de auxilio que atendieron en el lugar a estas personas. Bueno, y pasando a otras noticias, es que festejos del Día del Padre tendrán que esperar. Aquí en el estado de Nuevo León, la Secretaría de Salud ya conoce la prohibición de festejos para conmemorar a los papás a finales del mes de julio, por lo que las pastelerías y parquiones permanecerán cerrados, al igual que sucedió el Día de las Madres. También hizo un llamado a los ciudadanos a cancelar los festejos por el Día del Padre, pues con las aglomeraciones y reuniones se pueden presentar más casos de COVID-19. Las celebraciones y reuniones masivas pueden esperar un poco más, señaló el funcionario de salud. Bueno, también, pues ahí recalcó que bien se puede hacer una llamada o una videollamada para no visitarlos, sino generar por ahí, bueno, pues algún tipo de contacto hacia los padres. Bueno, por ahí el Secretario de Salud estuvo mencionando que el posible regalo que le pueden llevar a los padres es, pues este virus, así que mejor felicitarlos por una videollamada, por una llamada para no ponerlos en riesgo. Claro, pues la mayoría también de los padres, pues al menos de la tercera edad, y como bien sabemos este virus ataca mayormente a las personas de la tercera edad, así que bueno, evitar la visita a nuestros familiares en esta fecha importante, como ya lo decía mi compañero, como se hizo en el Día de las Madres, bueno, pues para evitar por ahí el contagio a nuestros familiares. Bueno, estas son las noticias que trascendieron el día de hoy aquí en diferentes partes del Estado, también manejamos por ahí noticias nacionales e internacionales, y estén al pendiente en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, así como la página oficial que es www.internotanoticias.com. También quiero, pues ahí, hacer la recomendación de que ingresen a nuestro grupo de WhatsApp, en nuestro grupo, bueno, pues ustedes entran al enlace, posteriormente, pues ahí ya una vez adentro, lo que deben de hacer es agregar al administrador de este grupo para poder que cuando estemos subiendo por ahí los enlaces, usted pueda, con solamente darnos clic, llevarlo directamente a la noticia. Estén pendientes porque por semana estaremos cambiando, pues este enlace del grupo de WhatsApp, ya que tiene una vigencia, por ahí si usted le da clic a algún otro enlace que ya es viejo, pues no lo va a dejar entrar, así que está actualizado, y esté dándole clic al nuevo enlace que estaremos subiendo semana a semana, para poder que usted esté dentro de este grupo, pero también puede hacerlo, pues la información que usted quiera proporcionarnos al número de reporte ciudadano. En este grupo de WhatsApp, usted está limitado, no puede comentar nada, solamente es para enviar los enlaces, esto lo hacemos con la intención de no saturar el grupo y evitar que todas las personas estén comentando al mismo tiempo, pero si usted tiene algún reporte o alguna imagen que quiere compartir, lo puede hacer al número de reporte ciudadano, que es 826-104-2668, ahí si usted puede enviar cualquier imagen, reporte o lo que usted quiera en este número de WhatsApp. Bueno, también no se olvide de activar las notificaciones aquí en Facebook para que este le avise cada que estemos transmitiendo en vivo y también sumamos alguna nota de relevancia y así, bueno, usted tenga, aparte del grupo de WhatsApp, que ya mencionó mi compañero, una notificación más, en Facebook también para que este le avise cada que transmitir en vivo. Bueno, pues por nuestra parte es todo, estas son las noticias que acontecieron durante el día, recuerden que también estas noticias ya están publicadas en nuestra página oficial, por si usted quiere más información o se perdió alguna de ellas, ya todas se encuentran publicadas y también recuerden que, bueno, el día aún no se acaba y estaremos publicando las noticias que acontecen durante el resto del día. Bueno, me despido, mi nombre es Rubén Rodríguez, y yo soy Villarumbe, que pase usted una buena tarde. Hasta pronto. ¿Quieres saber por qué no te llegan nuestras notificaciones? Aquí te explicamos los pasos a seguir para recibir todas nuestras notificaciones. Si ya eres seguidor de nuestra página, lo que tienes que hacer es dar clic en los tres puntitos que están al lado derecho de la pantalla, después seleccionas la opción Siguiendo, activas la opción de recibir notificaciones, y verificas que se encuentre en la opción Estándar. Y no te olvides de activar las notificaciones de los videos en vivo para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Después, en la sección de noticias, das clic en la opción de Ver primero. Y listo, ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias, más cerca de ti.